La luz llega hasta los dioses, ¿podrá? ¿Qué he hecho? Debo mirar en la tumba. Oh, guardianes de la puerta, que protegéis el umbral, que tragáis almas y que engullís los cuerpos de los muertos. Lo que he recorrido, las cosas que he visto, soy uno de los vuestros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!